Los jugadores, cuerpo técnico y parte administrativa de la Alianza Petrolera recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pudimos programar la vacunación de todo el equipo profesional, el cuerpo técnico, el cuerpo médico y a su vez toda la área administrativa para inmunizar completamente el equipo y protegernos a todos de este COVID. Uno a uno de los jugadores fue pasando para la aplicación del biológico. Hola, soy Clique de Realzate y quiero invitar a todos los ciudadanos barranqueños para que nos vacunemos. Nosotros ya nos vacunamos y también espero que todos ustedes lo puedan hacer para que estemos en paz y en familia compartiendo en todo el estadio. Quería invitarlos a todos a que se vacunen, nosotros ya lo hicimos y bueno, para que podamos volver a la normalidad, a vivir en paz y a disfrutar la fiesta del fútbol todos juntos. Les mando un saludo muy grande. Quería invitarlos a todos a que nos vacunemos, a que hagamos este proceso. Nosotros ya lo hicimos y es la hora de todos hacerlo para que podamos volver a los estadios, volver a la nueva normalidad, por decirlo así, y que todo mejore. La vacunación se da con el acompañamiento desde la Secretaría de Salud del Distrito. Estos jóvenes estuvieron y venían hace rato requiriendo la vacuna y pues venimos hoy a cumplirles ese compromiso. Seguimos avanzando con el Plan Nacional de Vacunación en donde los jóvenes siguen dando ejemplo a los grupos poblacionales de mayor edad y pues avanzamos. Es muy importante el ejemplo que hoy nos están dando los jóvenes que se quieren vacunar y estamos avanzando y esto es muy importante para el retorno gradual a la normalidad. Esperan ahora de nuevo los jugadores, cuerpo técnico y parte administrativa la fecha para la segunda dosis de los biológicos, para de esta manera estar más firmes y seguros.